Hoy vamos a hablar de balance blancos, o el white balance. Me preguntan sobre qué es el white balance, para qué sirve. Por qué mis fotos salen a veces muy azules, muy amarillas. Cuál es el problema que tiene el color. Y bueno, vamos a comenzar por lo más básico, lo elemental. Es que el ojo humano ve luz, podemos ver lo que se llama el espectro visible. El espectro visible, que va desde los infrarrojos, por ejemplo, ultravioleta. Infrarrojo no podemos ver, ultravioleta tampoco. Todo lo que está en ese rango es el espectro visible, los colores. Bueno, la luz que tiene todos los colores o todo el espectro visible es la luz del sol. Pongamos que al mediodía, con un sol radiante, tenemos todos los colores. Si la escala de Kelvin o la escala de balance blancos va del 0 al 10.000, esa temperatura con todos los colores va a estar en 5.000 y 5.500. Dependiendo de la zona donde estés. De repente es una zona con un sol demasiado amarillo. O un sol más palio. Bueno, ¿qué pasa si se pone nublado el día? Se nos van algunos colores, ¿verdad? Se nos van un poco, no sé, los amarillos, el día se pone más gris, más azul, ¿verdad? Bueno, entonces tendremos que decirle a nuestra cámara de fotos, en este caso una cámara digital, que ya no es un día soleado. Para eso tenemos que, de 5.000, en el número que estábamos, tenemos que irnos hacia arriba. 7.000, 8.000, digamos que falta amarillo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si llega el sunset? La última hora del día y todo se pone muy amarillo. Tenemos que ir para el otro lado, ¿verdad? 2.800, 3.000. Bueno, esa es la explicación sencilla. ¿Qué pasa con las fuentes de luz externas? ¿Cómo podemos medir verdaderamente en qué blanco estamos? Es muy fácil. Con una carta de blancos. Simple como eso. Tenemos la opción, en las cámaras, de poder setear el blanco. De decirle exactamente a la cámara y decirle, mira, este blanco es un blanco con todos los rayos solares a las 12 del día. Este es un blanco nublado. También se puede setear de igual manera el balance blanco en la noche. No es problema. De repente tienes una fuente de luz muy baja, como si fuera una vela, que es amarilla, entonces le dices a tu cámara, estamos a, no sé, 2.800, 2.000, o puedes usar tu carta de balance blancos de la misma forma. Si tienes una luz muy azul, en este caso, una luz de LED o una luz de descarga, este también, se puede setear de la misma forma el balance blanco con una tarjeta blanca. No es más que eso. No hay que darle más vueltas a ese tema del balance de blancos. Sin embargo, es un tema bastante amplio. Es un tema bastante amplio porque si entiendes los balances de blancos, te das cuenta de la cantidad de luz que necesitas para lograr tomas, para la cantidad de luz que en realidad se necesita para una foto. no pasa por un tema de que si mi lente es muy abierto, digamos, tiene mucho diafragma, o es muy, como se dice, entre el 1.2 y el 1.8 y el 1.4, o en otro caso, no pasa por un tema de liso. Ya pasa porque las fotos necesitan luz. Las fotos, las mejores fotos son las que tienen más luz. Y son las mejores fotos también las que respetan mejor el balance de blancos. Así que, es un tema simple, pero es como que para ingresar ya totalmente al control del color, que es lo que todos los fotógrafos deberíamos saber. ¡Gracias!